En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Malio Fabio Beltrones, aseguró que la reducción de las cámaras generará mayor productividad al país, así como la nueva ley de ingresos que impulsará también el crecimiento económico de México. Abordó también el tema del derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, los cuales, afirma, incitan aún más la creación de castigos más severos para quien lastime el medio ambiente. El objetivo es tener cámaras más pequeñas y que estas puedan ser más productivas, adicionalmente de los ahorros que significa el tener 100 diputados menos y 32 senadores menos. Estamos hablando de que una Cámara de 400 más un Senado, que debe ser de 96, sería mucho más funcional. Las grandes reformas ya se hicieron en los últimos 24 meses. Ahora toca, en este periodo, hacerse cargo de una ley de ingresos cuyo signo principalísimo es que no trae ningún nuevo impuesto ni alza de impuestos y que se propone con un gasto público cercano a los 4.5 billones de pesos en generar un crecimiento económico con el concurso de la iniciativa privada que están actuando conforme las reformas de 3.7 de crecimiento del PIB. Difícilmente alguien no puede llamarle una tragedia a lo que se vive con estos derrames de líquidos tóxicos que ha sufrido el río Sonora y el Bacanuchi. Las sanciones a quien destruya el medio ambiente por lastime la ecología deben de ser mucho más fuertes. Y esa es una tarea del Poder Legislativo. Y estoy seguro que la Comisión Especial traerá esas recomendaciones. Es un acto de responsabilidad, primero, que debe de asegurar que participen en el mismo tanto el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales y el concesionario de la mina. Es un acto de responsabilidad atender los daños que sucedieron, pero sobre todo de conciencia el buscar las fórmulas para que nunca más nos vuelva a suceder.